Bueno entonces, ya iniciado el segundo tiempo La volada no se ruinó creo yo, no la hemos encendido Vean el video anterior al final Estamos esperando que Hueso Trae el refrigerio porque no habia aqui A ver, a alguna tienda No habia gaseosa ni jugo No habia nada amigo Le tocó el balón a la banda No lo volvió La plata Salvador Plus Y familia Plus Que ahora es historia de campo Vos hablo de rebelde El que de marginada No porque estas alla separado de todos Y no dijeron que se la tenia muy pesada Para hogar ya con ellos Como que miedo las tenes Miedo, miedo las tenes Estan muy feios Y fíjate que los equipos Cada equipo hasta hay que suscribirse Para meterse a la aficion del equipo Digamos que hay una banca Directamente para los aficionados Que de verdad Oye saben los himnos Se saben los cánticos Se saben los colores Se saben todo Todo Ya te voy a exhalar en el equipo de los De los Como que llaman El equipo de San Jose De San Jose California Ahí usted puede suscribir a la pagina de ellos Y mandarle la solicitud Si te la aceptan Ya son aficionados Con eso puedes entrar de gratis al estadio A ver todos los partidos Pero eso si Tienes que puede ver los canticos El himno Tienes que Osea Ridiculo Puede estar lloviendo Grande Con bajo Y agua Y Y Aquí debe ser con estos equipos españoles O sea Bien Original A la madre Si Porque había los de papayos Que hacen Que joder Pero ahí cuando yo Solo enfermo de la garganta A ver Aquí Aquí Ahora yo tengo que hacer una encuesta Aprender y todo Equipo rancho A la madre Belly Que va a tocar el momento Belly Grande Esperando Quim si se le deje A la madre Que se le deje A la madre Belly Grande Belly gan Belly Vigyang 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 Esa perdona ya lo vas a hacer para go No No Vigyang Vigyang Ahí es Vamos al centro, vamos al centro, vamos al centro. Hoy sí, mira el tonto, la pelada, la pelada. Es que ahorita los agarraron para abajo. Y un día el barça estaba para abajo. No, 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 no. Mira cómo tiene ahí. Pero hay peluquines ahí. ¿Qué crees que te va a decir la Carmen cuando te vea pelón? Nada. Sí, ya hago rollos, ya no es mi protocolo. ¿Qué hago? yo en la casa tengo una que me va a quedar peruvita es que yo quisiera ir a ver la reacción de la carmen cuando lo vea pelón y ganaba el real sabés si gana el barça que quisiera ver también a cuba llegando a la casa otra vez al poste dos postes llevamos ya mira se fue al principio todos estaban caíditos y solo huesos estaba haciendo bulla hoy se fue huesos y las agarró a todos camavinga si 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 camavinga si si camavinga camavinga ram 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 a mendi mendi en la mano ahorita entró este como se llama algún cambio felipín no 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 entró camavinga y se está preparando levandos que tiene si pero levandos que no le ha llenado si es cierto está chusto de entrar al chico no si es cierto está lesionado lo que ya fueran unos dos a cero va neón yo mordi quiero que dentro mordi 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 el fútbol es mi pasión el loco con quien vale wandowski la nuestra si loco pero ahora si es con el barça el barça si mirabe alto gol iba a ser de ruby mirabe alto gol de ruby luis ya me mira ya me mira ya me ve ya me va le diané el otro tiro no ha visto en el tiro de quemas y llegó al refrisario va gracias y no lo vayan a tener los otros que no vuelve ¡Penal! 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 No, 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 no. No, 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 no. Tiene paciencia. Mira, ahorita está viendo más contravorteado el baratón. Ah, si es que están haciendo el cam no, ahorita. Están sacando. Aporten conmigo. Yo apoyo que no, ¿quién apoya también que no? Es mi sueño cortar cabello O metete a unas clases Estudié en línea Mánden a Tonton a traer los churros No hay vasos No hay vasos Mánden a la Nelly No, vean ustedes el partido, disfrútenlo Los churros, los churros Los churros, los churros Yo necesito un cañal 22 churros 22 churros 22 churros Bien 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 La pongo así para el copyright, ya saben No hay problema Ahí mantenga 1-0 a favor del Barcelona Bueno, entonces vamos a esperar el refrigerio Y regresamos al próximo video